María Elvira Salazar ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Estoy de regreso en la ciudad de Miami nuevamente en la campaña y en esta ciudad está este hotel que es una belleza y el Hotel Billmore está dentro del distrito número 27. Desde aquí les estoy exhortando a todo aquel que quiera ayudarme en mi campaña, que quiera ser voluntario, que lo haga, que se inscriba ahora mismo, que vaya a marielvira.com, escriba su nombre, su dirección, su información y nosotros nos comunicamos con usted. Si usted quiere ser voluntario de la campaña de María Elvira Salazar para el Congreso a través del distrito número 27, ahí está. Nos espero y muchísimas gracias.